Tras la subida a Saleta, se disputaban hoy a la segunda y por el momento última cita del gallego de montaña. Una prueba en la que de nuevo lorenzano Pablo Rey se subía a lo más alto del podio tras superar a Alexis Vieite hacia su nueva norma. Muy contento, sobre todo por habernos quitado a mala espina do ano pasado, do golpe. Bueno, está saliendo todo bien, una nueva victoria, hay que seguir luchando. El tricampeón de montaña de estreno con la nueva montura con la que la próxima temporada correrá su padre Vicente Vieitez, se hacía con el puesto de plata tras un fin de semana dedicado a la puesta a punto de la montura. La verdad que esperábamos un resultado algo peor porque hemos andado muy poquito en ella y por lo tanto, pues claro, como todo esto requiere un periodo de adaptación, pero bueno, la verdad, muy contentos. Al final hemos progresado todo el fin de semana, el clima nos ha jugado así un poquito con ahora lluvia, ahora no, pero al final, pues mira, hemos acabado con lo importante, el resultado nos daba igual, veníamos en modo aprendiz y aprender del coche para que a mi padre le quedara el coche bien puesto y bueno, eso se trataba el fin de semana de disfrutar y listo. Abraham Vázquez se hacía con el tercer peldaño del cajón tras una primera jornada de carreras en la que no lograba encontrar el feeling con su fórmula. Contentos con el coche, porque ayer no estaba bien, no conseguíamos ir cómodos, de noche conseguimos ponerlo bien y hoy en la primera manga marcamos el mejor tiempo, quiere decir que vamos en el buen camino. En carrozados se cumplían los pronósticos y Alberto Meira se coronaba como el piloto más rápido, una prueba que el de Vinciostras, muchos meses de parón, aprovechaba para prepararse de cara al próximo Rally Sanfroilán. Hice el récord de turismo de la subida y la verdad que muy contento, los tiempos de ayer ya por la climatología de hoy iban a ser los mejores porque el trazado estaba más seco y mejor y entonces hoy fue un trámite y nos vamos con buenas sensaciones y a seguir trabajando y a ver qué tal se nos da en el Sanfroilán. Segundo y tercero en esta categoría eran Manolo Senra y Manuel Fernández. El de Dumbría, sin esperarlo, pescaba el puesto de plata. Pensaba que iba a terminar quinto con los coches que había ahí antes, parecía un poco que no, pero bueno, la verdad que ayer aún estuvo un problema con Palier, una segunda que podía perder buen tiempo, pero recuperé una segunda, todo, piso un récord de la historia miña aquí, un segundo coma sete, mejor que el tiempo que tenía en toda la historia miña. Ha apretado ahí al final y bueno, nos ha ganado y nada, felicitarlos a todos, Alberto también, y nada, me lo he pasado pues genial, ya llevamos así unos meses sin correr y nada, muy bien. Si se llega a celebrar el Sanfroilán y podemos estar allí y eso es lo más importante ahora mismo, a ver cómo está todo y animados. Francisco Javier Leiro y Mario Martínez dominaban entre los vehículos de regularidad. Francisco Javier Leiro y Mario Martínez.